Una comisión investigará el supuesto fraude electoral en Estados Unidos. Así lo ha ordenado el presidente Donald Trump al firmar un decreto para crear una comisión asesora sobre la integridad del sistema electoral. Entre sus investigaciones, este organismo abordará las denuncias sin pruebas del ahora presidente sobre el supuesto fraude cometido en los comicios del pasado noviembre. La comisión estará encabezada por el vicepresidente estadounidense Mike Pence y espera presentar su informe con conclusiones durante 2018, tal y como indicó la portavoz adjunta de la Casa Blanca, Sarah Sanders. Me gustaría anunciar que el presidente acaba de firmar otra orden ejecutiva para establecer una comisión bipartidista asesora sobre la integridad electoral. Tras imponerse en los comicios presidenciales de noviembre frente a su rival demócrata Hillary Clinton, Trump denunció en varias ocasiones que hubo fraude en las elecciones. El candidato republicano venció por 304 votos frente a 232, pero la demócrata logró cerca de 3 millones de votos populares más que el ahora presidente.